Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones, para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia. Gracias a Dios el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. No queremos ser maestros para juzgar a los otros. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos la bomba de todo el fin de semana pasado, de esta semana, lo que ha ido sucediendo desde Roma, que ha sido bastante estremecedor y bastante, yo diría que la cizaña ya se está viendo bastante clara de lo que se planifica hacer en este camino sinodar y de lo que está sucediendo en la Iglesia. Definitivamente es impresionante que un hombre como el obispo Víctor Manuel Fernández haya sido nombrado como perfecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, la oficina que se supone que salvaguarda la doctrina y esté pendiente a todo ese tipo de cosas. Vamos a estar hablando hoy con el doctor César Félix Sánchez, que como están viendo en el día de hoy al lado mío, y vamos a hablar, hay muchísimo lo que tenemos que hablar, así que vamos a tratar de leer brevemente a cada cosa, pero hemos visto las reacciones del cardenal Muller, hemos visto la reacción del obispo Strickland, todos bien preocupados con esto. El obispo Strickland, a pesar de la investigación que le han hecho en Twitter, fue capaz de poner que oremos para que se convierta. Así colocó sobre Víctor Manuel Fernández, el tucho, como le llaman. Y pues además de eso, pues vamos a hablar de lo que él ha estado diciendo recientemente sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo, lo que ha dicho también de la Inquisición y muchísimas cosas más, que lamentablemente es bien lamentable lo que estamos viendo. Obviamente nunca perdemos la esperanza. Sabemos que Dios es la cabeza de la Santa Iglesia Católica y por más que estos malhechores quieran hacer lo que les dé la gana al final, sabemos que el reinado de María triunfará, el reinado de Cristo será establecido, pero eso no quita que tenemos que hablar las cosas como son. Y pues quién más de uno de mis invitados que siempre habla sin pelos en la lengua, el doctor César Félix Sánchez. Así que quiero darle la bienvenida en el día de hoy para hablar de este tema que es delicado. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, mi querido Luis. Y bueno, es un tema bastante triste, ¿no? Tragicómico, podríamos decir, hasta cierto punto, ¿no? Definitivo. Y usualmente en la historia, cuando uno mira esta oficina especialmente, especialmente nosotros cuando estando vivos, pues por lo menos nos acordamos de Benito XVI, Cardenal Rasen, que cuando ocupaba esta oficina. O sea, ver estos hombres que de verdad eran personas que conocían muy bien lo que tenían que hacer y lo hicieron. Y porque el Papa no necesariamente es el más que sabe, ¿verdad? Y la persona que tú te rodea, pues dice mucho del pontificado. Y lamentablemente, pues este mandato también, no sé qué usted piense. Ahora lo voy a pedir la reacción, ya me invito, doctor. Pero algo que me sorprende, porque el Papa Francisco ordenó a Luis Ladaria también, que es el que se va. Pero Luis Ladaria se opuso a muchas cosas. Y incluso no tal vez tajante y fuerte como uno esperaría, pero con lo de las bendiciones. Yo recuerdo haber aplaudido el documento aquí en mi programa, con las bendiciones a las parejas del mismo sexo, porque pues ellos fueron muy bastante claros. Inclusive el pecado no se puede bendecir, dice el documento. Y había unos rumores de que al Papa, a pesar de que aprobó el documento, supuestamente a él no le había gustado eso. Pero que pues había que hacer lo que había que hacer. Y ahora pues ya Luis Ladaria se va. Y entra este hombre que tiene otras opiniones. De eso vamos a hablar ahora. Pero para comenzar vamos a hacer una oración. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Y comenzamos con el tema, que sabemos que es alarmante, es preocupante. Muchos me han escrito que Luis, que vas a decir que vamos a que que podemos esperar. Porque también pues tenemos la lista inmensa de gente que ha nombrado para el sinodo. El sacerdote James Martin, el cardenal Cupich y otros que también apoyan esta agenda. Y ahora pues tenemos quien se supone que al final de todo también ayuda al Papa con esto del documento al final. Pues también es un amigo muy cercano de él. Entonces pues las cosas no se ven bien. Y nada, esta oración la hacemos en Nominipatris, Esfili. Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In Nominipatris, Esfili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, ¿qué me puede decir, doctor? ¿Cuál es la reacción de usted cuando usted se enteró? Yo me enteré después de un retiro que acabo de venir de los ejercicios. Por eso no había publicado programas por casi dos semanas. Estuve, gracias a Dios, en silencio, aunque no lo crean. Tranquilo, meditando y haciendo los ejercicios de San Ignacio de Loyola. ¿Verdad? Gracias a Dios con Dios. Y cuando me entero de todo esto, no lo podía creer. Porque nada más con enterarme que había nombrado a este hombre, me alarmó. Pero después me entero que lo van a hacer cardenal también. Así que, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, yo recordé a este libro. Este libro es La vida de los doce Césares, de Suetonio. Que es una crónica de la dinastía Julio-Claudia, que fue una de las dinastías más demenciales, por lo menos en algunos de sus representantes, que gobernó el Imperio Romano. Y yo me acordé de Calígula, del emperador Calígula. La víspera de los Juegos del Circo, solía destacar Calígula, soldados, para imponer silencio en el vecindario, a fin de que su caballo incitato no fuera molestado, y además de una cuadra de mármol y un pesebre de marfil, mantas de púrpura y collares de piedras preciosas, le dio incluso una casa con su servidumbre y su ajuar, para recibir con más boato a las personas invitadas en su nombre. Se dice que hasta tenía pensado otorgarle el consulado. Cuando el emperador Calígula ya llega al extremo de su tiranía, pensaba hacer cónsul a su caballo, según Suetonio, porque según Dion Casio lo llega a hacer cónsul. Y bueno, ya Monseñor Viganó había comparado al Papa Francisco con Calígula, haciendo cónsul a su caballo, respecto a un consistorio anterior, a una elección anterior de cardenales, donde había elegido el Papa como cardenales a figuras grises, por decirlo menos. Pero yo creo que ahora sí se ha coronado, en el sentido de que Víctor Fernández no está preparado ni intelectualmente, ni espiritualmente, ni moralmente, para poder ocupar el cargo que le ha dado. Tú mencionaste a Luis Ladaria, y claro, Luis Ladaria era un teólogo académico, era una persona que tenía experiencia tanto en el dicasterio como en la vida académica, y era un hombre ponderado y sereno. En cambio, he elegido a una persona que se ha hecho famosa prácticamente por ser un hombre muy de confianza del Papa Francisco, porque recordemos que él era un mero sacerdote cuando llega Francisco. Francisco es el que lo eleva primero a arzobispo titular y encargado de la Universidad Católica Argentina, luego a obispo de la Ciudad de La Plata, arzobispo de la Ciudad de La Plata, a prefecto para la congregación, para la doctrina de la fe, y después a cardenal. Yo no recuerdo una carrera tan meteórica, salvo la de Monseñor Zanqueta, que fue secretario del Papa Francisco y un simple cura también, y luego acabó convertido en obispo de Orán, y luego se le creó una oficina especial en el Vaticano para él, ¿no es cierto? Y estaba siendo perseguido por abuso sexual, Monseñor Zanqueta. Entonces, no recuerdo otra carrera meteórica. Entonces, él es famoso por eso, por ser un hombre de mucha confianza de Francisco. Y la otra cosa que lo ha hecho famoso antes de este nombramiento es su extravagancia, es decir, su excentricidad, por decirlo menos. No sé si usted ha visto esa foto que circula en internet, donde está en una especie de museo de turista, el cardenal. La cardenal está gris con el rosario. Sí, con un gran rosario en el cuello. Se la vamos a colocar en la pantalla para que la gente la vea. El rosario no es un instrumento como un collar, ¿no? No es un collar. Entonces, él usa como un gran collar, como si fuera un gran collar de perlas, suce el rosario, una ropa ceñida, no sacerdotal. Y fuera de eso, tenemos a su obra maestra, ¿no? Su obra maestra, El arte de besar, Cúrame con tu boca. ¿No es cierto? Es cierto, ¿no? Que fue una especie de compendio de reflexiones pseudo-poéticas respecto al beso y con referencias incluso a situaciones sexuales. Que él, en teoría, no las había supuestamente experimentado, sino había preguntado a los jóvenes acerca de las maneras que ellos tienen de besar. Entonces, y cuando, claro, cuando Francisco empieza a darle cargos a este señor, en Argentina, los que lo conocían sacaron, pues, y críticos de esta situación tan absurda de que alguien tan primitivo mentalmente, tan poco contemplativo fuera a ser elegido como, en ese tiempo, encargado de la Universidad Católica de Argentina, sacaron el libro, lo exhibieron. Y bueno, él trató de suprimirlo, pero ahora que ha sido nombrado, volvió a resurgir este libro. Y lamentablemente lo que él dice, la defensa que él hace de sí mismo respecto de este libro, es catastrófica. Porque dice dos cosas que son alarmantes. La primera es que es un libro que él hizo para los jóvenes. Y que lo hizo conversando con los jóvenes. Y que era una catequesis para jóvenes. Y eso es una mentira del tamaño de del continente asiático. ¿Por qué? Porque no es ninguna catequesis. Una catequesis está hecha para formar respecto de la fe. No, es una descripción de situaciones eróticas. Y si él lo hizo para los jóvenes y conversando con los jóvenes, con adolescentes, incluso menores de edad, eso está peligrosamente cercano al grooming. ¿Y qué ocurre? Mucha gente cuando vio que en estas entrevistas él trataba de defenderse alegando estas cosas. Hace poco fue eso. La gente decía, pero peor. Se queda peor porque si es que, por ejemplo, yo no sé si es que las personas que ven este canal se sentirían seguras mandando a sus hijos adolescentes para que el párroco les haga preguntas sobre la manera como besan a las personas, a las que besan. No, y algo también, doctor, que es triste, mano, porque yo lo escuchaba, él decía esa defensa, yo decía en mente, porque creo que en una de las entrevistas, eso es otra cosa. Estaba leyendo otro artículo de que todavía no ha comenzado en de lleno el trabajo, no es cardenal todavía, lo van a hacer cardenal en septiembre, y ya ha conseguido como tres o cuatro entrevistas. Ya también está rompiendo récord en entrevistas. Ya ha concedido más entrevistas. Creo que ya lleva, ya ha superado la decena de entrevistas. Sí, es increíble. Y en una de las entrevistas que lo han contado, han contado y dice que tiene más entrevistas que Ratzinger en toda su carrera en la congregación para la ciudad de la fe. Claro, él decía algo de que supuestamente la idea también era para que los jóvenes no cayeran en lo sexual, supuestamente que la idea era eso, que se enfocaran en el beso. Cuando si uno conoce la doctrina católica, cuando uno es jovencito y si y esto es tener varias novias, eso no es católico. Y si hubiera algo que se debería, se debe hacer con los permisos de los padres y lo menos que debe haber es contacto. Lo menos que si no tenemos todavía nada serio y no nos vamos a casar o ya estamos a punto de casarnos. Y con todo eso a punto de casarnos tampoco, porque con un beso o con una caricia o un abrazo bien pegadito, de ahí a la cama es nada. Por eso hay tanta promiscuidad ahora. Entonces, ese libro hace lo contrario. Hace lo contrario. O sea, si uno lee el libro, yo recomiendo que con mucho cuidado se lean fragmentos de este libro para que vean de qué trata y se vea cómo cree que somos tarados. Eso es lo más triste. Claro, creen que somos tarados. Eso es el peor desprecio que puede haber a los fieles. Pero esta gente pues ya ha venido a destruir totalmente. Pero qué ocurre? No solo en la en la doctrina católica, que siempre ha dicho que entre santa y santo pared de cal y canto, que juego de manos es de villanos, donde incluso el beso puede ser pecado mortal. El beso puede ser pecado mortal. Claro, con un beso Judas entregó a Cristo, no? Con un beso Judas entregó a Cristo. Pero qué ocurre? Aquí la mini, el mínimo conocimiento de la psicología humana y el mínimo sentido común nos hablan de que las los desórdenes sexuales contra el sexto mandamiento nacen de contactos, especialmente con cuando uno es joven. Es más, esto ya está estudiado por la medicina. La hormona del apego, la llamada oxitocina, se segrega con besos y quienes son las más afectadas son las las chicas, porque las chicas, el contacto, el beso. Hace que se agreguen esta hormona de apego y que se apeguen a personas que a veces no conviene apegarse. No sé si usted ha oído ese cuento del del de la de la princesa y el sapo. Sí, eso existe por la oxitocina y no es que el sapo se vuelva un príncipe. El sapo sigue siendo un sapo, solo que la princesa está apegada por la oxitocina al sapo. Entonces eso se sabe. Los psicólogos tratan de evitar, de demorar la mayor cantidad de tiempo posible el contacto físico, de índole erótico, sexual, a través del beso. Tratan de demorarlo. Incluso gente no creyente trata de demorar el beso, trata de demorar el... Es común en la conversación entre los adolescentes mundanos hablar del beso como una forma de manipulación a las mujeres, ¿no? O sea, si las besas, las atrapas, ¿no? Entonces, todo eso ya se sabe. Y este viene a decirnos que precisamente quería catequizar a los jóvenes para que besen y hacer una taxonomía de los distintos tipos de besos, entre ellos besos con lengua, etcétera, para que dejen las relaciones sexuales o las demoren. Eso es absurdo. La única... El único razonamiento semejante que he podido encontrar es el que tenían los predadores sexuales homosexuales. Clericales. Que decían que la manera de salvaguardar su celibato era realizando otro tipo de actos sexuales con otras personas. Esa es la única lógica que puede haber detrás de eso. Yo no entiendo. O sea, no digo que Monseñor Fernández sea eso. Lo único que digo es que es una línea de razonamiento semejante a la que tienen estos, ¿no? Es decir, para tratar de evitar tener este tipo de relaciones sexuales, voy a realizar este otro tipo de prácticas sexuales. O eróticas, ¿no? Entonces... Claro, claro. ¿En qué mente cabe? Eso no puede entenderse, salvo en una mente enferma. No tiene ningún sentido. Ahora, doctor, una de las excusas que dice, y tal vez la gente nos está viendo, dice, pero Luis, ese libro ya va a tiempo. Bueno, ok. Vamos a pensar que eso fue cuando él era todavía, ¿verdad? Como fue, ¿verdad? Él era todavía sacerdote. Estaba madurando su teología. Pues tal vez ahora ya no piensa así. Tal vez ahora ya ha madurado. Y pues eso fue un error, ese libro que no para nada lo han dejado de... Bueno, supuestamente creo que lo han dejado de publicar. Pero lo que sí quería mencionar, doctor, y le dejo unos minutos para que hablemos un poco más de las cosas que... Disparates que él dice. Pero una de las cosas que está dividiendo la iglesia, yo lo he dicho mil veces en el programa y lo menciono hoy otra vez, es toda esta agenda al becedario. Todo lo que está sucediendo en el mundo ya es aceptado, algo como normal. No es solo entre hombre y mujer en matrimonio. Entonces la iglesia, como está llena de apóstatas, lamentablemente, y gente sin fe, pues están buscando la forma de cómo pueden reconciliar el mundo con la iglesia. O la iglesia reconciliarla con el mundo, que es peor todavía. Entonces eso es lo que está dividiendo la iglesia aún más. Entonces tenemos esto de las bendiciones y uno diría, bueno, pues ya si ha madurado este señor, pues tal vez ahorita él respondería de una manera distinta. Y le preguntaron esta pregunta hace dos o tres días en una de esas entrevistas que ya dijimos. Y le preguntaron que si él... Bueno, la pregunta es en el 2021, este dicaterio, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Luis Ladaria, afirmó que no se puede bendecir a las parejas homosexuales. ¿Está usted de acuerdo? Y él dice un montón de cosas, pero una dice que él piensa que el mayor cuidado que hay que poner es en evitar ritos o bendiciones que puedan alimentar esa confusión. Porque él dice que sí, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Eso tenemos que hacer, tenemos que evitar que en los ritos y las bendiciones se lleve otro mensaje. Y hasta ahí, pues yo digo, bueno, pues no va tan mal. Pero luego dice, ahora, si una bendición se da de tal manera que no provoque esa confusión, la confusión de que el matrimonio puede ser otra cosa, habrá que analizarlo y confirmarlo. Como verá, hay un punto en que se sale de una discusión propiamente teológica y se pasa a una cuestión que es más bien prudencial o disciplinar. Esa es la respuesta que él da. Y yo no entiendo qué otra forma pueda haber, porque no puede haber otra forma, pero él deja la puerta abierta. Él deja la puerta abierta. No hay un definitivo. La Biblia dice que tú sí seas así y tú no seas no. Punto. Se acabó. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? Es un cambio respecto al último documento de la congregación para la doctrina de la fe. ¿Se acuerda? Sobre las bendiciones. Que fue un documento írrito, porque lo emitió la congregación para la doctrina de la fe. E igual los clérigos alemanes y austriacos hicieron su acto de desobediencia. ¿Se acuerda? Claro. Hicieron y no les pasó nada. No les pasó nada. Los de Bélgica incluso hicieron como un tipo de ceremonia para las bendiciones. Luego vieron al Papa en persona y nunca fueron regañados. Claro. Y el Cardenal Boni decía que el Papa mismo les había dado su apoyo. Entonces, ya vemos por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En ese documento se decía no se puede bendecir el pecado. Y aquí ya la lógica ha cambiado. Ya no está el pecado presente. Está simplemente la confusión entre el matrimonio y otras realidades. Simplemente esa mera confusión. Un tema, podríamos decir, abstracto o lógico. O sea, no es el matrimonio. O sea, no quieren decir que es un pecado. Sino simplemente dicen no es el matrimonio y puede haber una confusión en donde se crea que es el matrimonio. O sea, ya no se habla del pecado. Simplemente una confusión. Una confusión. Hay que evitar una confusión. Y claro, evidentemente ellos son capaces de crear bueno, esto no es un matrimonio. Entonces, pongámosle bendiciones no matrimoniales a parejas homosexuales. Ya se acabó la confusión. Y se bendeciría el pecado. Entonces, eso es una ruptura total. Y eso no es todo. Hace poquísimo en una entrevista porque está dando entrevistas creo que ya superan la veintena de entrevistas. Dice lo siguiente. Le preguntan sobre el el punto del catecismo actualmente vigente el catecismo de 1992 respecto de la homosexualidad. ¿Y qué dice él? Este es un problema teológico que a veces ignora el efecto que puede tener en el corazón de las personas como si fuera indiferente al dolor que produce. ¿A qué se refiere, Fernández? A la parte del catecismo donde se considera que las relaciones sexuales homosexuales son intrínsecamente desordenadas. Porque si uno revisa el catecismo de 1992 es un catecismo bastante edulcorado bastante manso respecto a este tema no se parece por ejemplo al lenguaje de los santos por ejemplo al lenguaje de Santa Catalina de Siena que decía que la sodomía era un pecado tan horrendo que producía asco a los mismos demonios. Eso decía Santa Catalina de Siena o San Buenaventura que en una de sus homilías decía que el día de Navidad murieron todos los sodomitas el día en que nació nuestro señor. Eso decían los santos muy duros pero no el catecismo ni siquiera hace una alusión personal ni siquiera hace una alusión a un sujeto sino simplemente menciona un comportamiento y dice que ese comportamiento es intrínsecamente desordenado. El comportamiento homosexual. ¿No? Entonces y ya dice que hay que acompañar a las personas homosexuales para que vivan una vida de castidad y a esa cosa tan moderada la llama ofensiva Fernández. Este es un problema del lenguaje teológico que a veces ignora el efecto que puede tener en el corazón de las personas como si fuera indiferente al dolor que produce pero como saben no es el caso del Papa Francisco quien sin duda usaría otro idioma usaría otro lenguaje hubiera usado otro idioma sobre la homosexualidad en el catecismo ah entonces así se la creo esa es verdad no pero claro hubiera sido usado otro idioma pero aquí son tan es que mira entre sabemos que son modernistas sabemos que probablemente tengan serios problemas morales sabemos sabemos que a sus amigos como diría Perón todo y a sus enemigos ni la justicia sabemos que ellos actúan muy defendiendo a sus que son más que todo un clan de amigos antes que siquiera una secta herética sabemos eso pero yo creo que cada vez me convenzo más que uno de los rasgos más distintivos de estas personas es su hipocresía su gran hipocresía porque yo yo me pregunto el Papa Francisco cuando hace uso de sus palabras en verdad considera el efecto que pueden tener sus palabras en el corazón de las personas hay un inglés que ha sacado en línea el pequeño libro de insultos del Papa Francisco y ha descubierto cosa que no se requiere demasiado demasiada erudición para hacerlo que el Papa Francisco es el Papa que más ha insultado a las personas en la historia cara de pepinillos en vinagre comparó a conejos a los católicos que tenían muchos hijos y por ejemplo Evangelii Gaudium que fue su primer documento está lleno de insultos fariseos rígidos neopelagianos y por qué son insultos porque son no los define aquí en cambio la iglesia lo que hace es señalar comportamientos definir errores pero aquí lo que hacen es lanzar cataratas de insultos sin definirlas y eso sí es caridad eso sí es caridad por Dios por Dios recordemos todo lo que ha dicho el Papa coprófago coprófilo cosas terribles terribles ha dicho terribles y nadie dice nada nadie dice nada en cambio una referencia a un comportamiento sin ninguna alusión personal Fernández la considera ofensiva no que no está atenta al dolor que produce eso es que claro a sus amigos no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa pero a sus enemigos le pasan tractores los insultan no les dan audiencia los difaman los degradan no eso es lo que hacen con sus enemigos entonces es la hipocresía es gigantesca no una iglesia que no hable y no diga nada por miedo a ofender eso es lo que quieren ellos una iglesia ellos no quieren decir nada lamentablemente que no diga que no diga nada para no ofender al mundo correcto pero con unos jerarcas que sean unos cancerveros que se dediquen mediante la propaganda a demonizar sin argumentos a determinados sectores de los fieles ¿no? doctor hablando de demonizar a la iglesia o de atacar a nuestra santa madre iglesia ¿qué le parecen los comentarios que él hizo sobre la inquisición? porque él se puso a hablar de más cuando yo vi esa entrevista me pongo a leerla y yo creo que bocón este hombre hay que decirlo es un bocón o sea es un lenguí largo cállese la voz que no esté hablando de disparate y empieza a hablar no que voy a ocupar esta oficina que antes se llegó a llamar la inquisición el santo oficio y empieza a hablar de todos estos crímenes y métodos que la iglesia utilizó y ¿qué nos puede decir de ese ataque directo a la santa madre iglesia católica? porque para ellos es como que en dos mil años la iglesia estaba equivocada es ahora que ahora es que ahora es que estamos llevando la cosa bien por dos mil años el Espíritu Santo se fue y entonces ahora trajo en las últimas décadas a los verdaderos obispos y personas que Dios siempre quiso parece por lo que entiendo claro sí la iglesia estuvo totalmente equivocada era una vergüenza daba vergüenza la iglesia hasta ni siquiera solo el el tiempo por ejemplo de la contrarreforma o el tiempo de la cristiandad no 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 hasta el tiempo del catecismo del año 92 la iglesia estaba equivocada y han venido este par de sudamericanos ¿no? de prelados sudamericanos y son verdaderamente los que traen de nuevo el mensaje de Cristo ¿no? yo creo que ni Joseph Smith se habría atrevido a tal a tal ibris ¿no? a tal soberbia ¿no? pero ¿qué ocurre? en la carta que con la que el papa acompaña el nombramiento a Vicente perdón a Víctor Fernández queríamos hablar de eso excelente en esa carta es donde el papa le dice la oficina que vas a ocupar hizo uso de métodos inmorales y suprimió las voces disidentes ¿no? entonces ¿a qué se refería? porque por el contexto parecía que se refería a la a la a la a la acción del tiempo de Ratzinger ¿no? ¿no? entonces y de otros y de otros teólogos pero qué bueno que lo dice porque el grupo de teología de la liberación de quien Francisco ha sido discípulo de ellos eso no hay duda el papa Francisco ha sido discípulo de ellos quienes le dieron duro porque es así y podemos tener las críticas que tengamos del papado de Juan Pablo II pero una de las cosas que sí hicieron bajo el mando de de Cardenal Ratzinger fue darle duro a ese problema de la teología de la liberación y y claro había gente yo no recuerdo el nombre ahora de uno de ellos que detestaba a a Ratzinger él lo decía públicamente un sacerdote él decía que lo odiaba que lo odiaba que quería que se muriera y pues claro él era el prefecto de la doctrina de la fe estaba haciendo su trabajo como debió haber sido no sé si por ahí que usted va doctor en Sudamérica sintieron todo esto Sudamérica Latinoamérica hemos caído cuando los antimodernistas decían que el modernismo era un camino al paganismo y al satanismo decían algunos no exageren no exageren pero ya o sea se ha abierto las puertas de todas estas herejías y se ha acabado adorando a la Pachamama en los jardines del Vaticano y eso no va a ser lo peor pero entonces ¿qué ocurre? el Papa se refiere a esos métodos inmorales de suprimir las ideas y no dejar que se dialoguen entonces y claro cuando le hacen la entrevista a Monseñor Fernández Monseñor Fernández no se refería al tiempo de Ratzinger se refería a la contrarreforma cuando se se torturaban gente etcétera pero hay que tener en cuenta que son bastante ignorantes a la hora de hablar del pasado de la iglesia no sorprende la mala voluntad el odio al pasado de la iglesia el anticatolicismo de estas figuras tanto de Francisco como de Monseñor Fernández no sorprende porque ya lo han demostrado en muchas ocasiones con sus dichos y con sus obras pero si sorprende la los atrevimientos de la ignorancia por así decirlo cualquiera que haya estudiado lo que es la Inquisición Romana que es la institución de la que es heredera la congregación para la actividad de la fe porque aquí no estamos hablando ni de la Inquisición Española ni de las inquisiciones regionales del tiempo de la guerra alvigense en el siglo XIII no estamos hablando de la Inquisición Romana y Universal fundada si no me equivoco por el Papa Paulo III ese organismo era un organismo que no quemaba personas simplemente como toda Inquisición juzgaba quien era el que quemaba el brazo secular es decir el príncipe las personas quemadas por la Inquisición Romana fueron muy pocas entre ellas Giordano Bruno un mago ex dominico herético y también responsable de abusos sexuales porque sedujo a una mujer que era la esposa de de aquel de un señor que lo estaba protegiendo porque le estaba enseñando magia y ese fue el señor que lo entregó a la Inquisición entonces a una figura de estas características aunque quizás podría haber escrito también algo parecido al arte de besar no lo sé entonces a una figura de estas características si se la justició pero la justició el brazo secular es decir el príncipe el príncipe y quien era el príncipe de los estados pontificios el papa pero no el papa en cuanto jefe de la iglesia sino el papa en cuanto soberano de los estados pontificios ahora tengo aquí este libro llamado informe sobre la fe del cardenal Rod Josef Ratzinger y de Vittorio Mesori y aquí nos habla de lo que fue la la Santa Inquisición Romana el santo oficio ¿no? esta última la Inquisición Romana fue creada en 1542 por Pablo III el papa que buscaba por todos los medios convocar el concilio que iba a pasar a la historia con el nombre de Trento como primera medida para la reforma católica y para tener la herejía que desde Alemania y Suiza amenazaba con extenderse por doquier Pablo III instituyó un organismo especial integrado por seis cardenales con potestad para intervenir allí donde se creyera necesario esta nueva institución no tenía el principio carácter permanente ni siquiera un nombre oficial solamente después fue llamada santo oficio congregación de la Inquisición Romana y Universal nunca sufrió injerencias del poder secular y adoptó un sistema procesal preciso dotado de ciertas garantías al menos con relación a la situación jurídica de los tiempos y a las asperezas de las luchas cosa que no sucedió en cambio con la Inquisición Española es lo que dice Mesori me parece entonces esto se sabe esto tendrían que saberlo pero confunden en su mente todas las leyendas negras habidas y por haber del medioevo de las brujas de Salem o sea de distintos orígenes y las mezclan porque habla de que perseguí creo que en algún momento habla de la casa de bruja o sea son gente pues de una ignorancia supina son de una ignorancia ya vergonzosa verdaderamente no pero lo curioso es que el papa le dice que ahora tu misión va a ser el diálogo y la profundización de la de la teología pero sabe que ha dicho ahora Fernández aló se me escucha si Fernández ha dicho tengo que procurar que lo que se diga tenga coherencia con los que nos ha enseñado Francisco que al amante no o sea o sea dicen que van a dialogar o sea todo lo que se respecta a la vida a la doctrina católica no van a ser castigadores van a dejar que todo crezca van a dejar que los teólogos sigan negando todo lo que niegan van a dejar que sigan cometiendo todas las clases de religión eso sí se deja pero no también van a ser policías pero policías ¿de qué? de tengo que procurar que lo que se diga tenga coherencia con lo que nos ha enseñado Francisco el único magisterio que parece que existe es el magisterio de Francisco ya no es el concilio vaticano segundo ahora es Francisco Francisco y mira es lo que él dijo mira te leo lo que él dice es un nombre que hasta da un poco de miedo la congregación para la doctrina de la fe porque fue cambiando de nombre antes era santo oficio y en otros momentos se le llamaba inquisición era un lugar de persecución de herejes el mismo papa Francisco dice que a veces ha usado métodos inmorales como una suerte de inteligencia de control y aún en algún momento torturas ¿qué métodos inmorales podía haber utilizado el santo porque qué dice si te fijas la jerarquía de inmoralidades métodos de inteligencia y de control y aquí no se está refiriendo a la inquisición contrarreformista se está refiriendo a la inquisición que lo tenía investigado a él a la congregación para la doctrina de la fe que lo tenía investigado a él por sus herejías publicadas respecto a la legitimidad del uso de anticonceptivos que Fernández aprobaba y aprobaba de la manera más demencial decía que si un esposo no podía tener continencia respecto a su esposa la continencia que se exigen los llamados métodos naturales la esposa podía aceptar usar anticonceptivos para evitar que el matrimonio se destruya como si aquí hay varios errores como si fuera verdaderamente lícito cometer un pecado para evitar otro pecado cosa que es absurda y como si el ser humano la antropología de la que parte tanto el arte de cúrame con tu boca el arte de besar como este artículo herético de Fernández es que el hombre es un animal de deseos que no existe la gracia santificante que te pueda dar la virtud de la pureza que vamos a ser animales que inevitablemente tenemos que tener relaciones sexuales o algún tipo de contacto físico para tratar de sentirnos bien cúrame con tu boca de ahí cúrame con tu boca te curas besando y la estabilidad del matrimonio está sobre las relaciones sexuales constantes entonces esa es la idea que está detrás de eso y eso es algo terrible quisiera citar lo que lo que habla el padre Castelán adelante habla de un de la delectatio morosa de la esperanza vuelta al revés refiriéndose al autor D. H. Lawrence un autor erótico inglés es la esperanza dada vuelta al revés la religiosidad contra natura retorcida hacia abajo la abominación de la desolación la quietud incestuosa del alma asentada sobre su género próximo es decir sobre su animalidad entregado a orgías continuas del pecado estúpido que los teólogos llaman delectatio morosa poco fuerte físicamente para mucha lujuria efectiva Lorenz fue elegido por Astaroth para dar expresión poética moderna a esa aberración que los psiquiatras llaman sentimiento mixto colusión barrosa de la religiosidad con el instinto sexual de la cual están llenos los manicomios y por desgracia anda también suelta bastante la resurrección de los nefandos misterios paganos de que San Agustín y Lactancio hablan con vergüenza y disimulo la fornicación espiritualizada espíritus fornicaciones de que la iglesia piden las letanías mayores más resguardo al cielo como del terremoto la peste y la guerra Lorenz se hizo tarea de su vida convertirle en una especie de religión monstruosa a fin de la teosofía y última etapa de la corrupción de la teología protestante cita la salvación del hombre y su felicidad están en el sexo pero en el sexo exacerbado por todo lo que hay de más profundo y de más activo en el espíritu que era la herejía de herejes antiguos llamados obscenos la herejía de carpócrates la herejía de rasputín rasputín decía el nombre de dios es misericordia por eso la cuestión es hacer que dios sea más misericordioso con nosotros y cómo es eso que nos ame más perdonándonos más y cómo dios nos perdona más si nosotros pecamos más porque la virtud es un acto de soberbia entonces aquí yo veo algo de eso entonces ese deseo de espiritualizar la fornicación y por eso es que estamos ahora en una situación que sería increíble pero que ya la estamos normalizando que los grandes debates ahora entre heréticos y ortodoxos ya no se refieran por ejemplo a la infalibilidad papal a la inmaculada concepción a la presencia real de Cristo de la eucaristía a la justificación sino a la homosexualidad a la aceptación o no de la homosexualidad a la bendición o no de la homosexualidad entonces estamos llegando a esa herejía demencial a esa monstruosidad de espiritualizar la fornicación y eso era el punto central de amor y leticia de la que fue escritor fantasma Víctor Fernández Ay, qué bueno que lo menciono ese rumor siempre estuvo no rumor estamos casi seguros que él fue parte de eso Sí Doctor le quería preguntar ya que dijo herejía quería aprovechar el cardenal Muller no se aguantó cuando escuchó el nombramiento inmediatamente recordó de los errores que había dicho este señor incluso cuando él también porque los que no saben antes de Luis Ladaria estuvo el cardenal Muller como el prefecto de la doctrina de la fe del dicasterio de la doctrina de la fe y él hablando de eso porque usted estaba mencionando ahorita doctor de que dice el monseñor Fernández que él va a tratar de que sigamos lo que Francisco nos enseña ese magisterio no el de Cristo y dice el monseñor Muller el concepto de que el romano pontífice tiene potestad plena suprema y universal sobre la iglesia es decir la plenitud potestatis no tiene nada que ver con el mando ilimitado de los potentados seculares que se remiten a un poder superior la iglesia de Dios trino tampoco necesita una nueva fundación o modernización como si se hubiera convertido en una casa ruinosa y como si hombres débiles pudieran superar al divino maestro constructor ella ya está históricamente establecida en Cristo de una vez para siempre y perfectamente concebida en su doctrina constitución y liturgia en el plan de salvación de Dios en el Espíritu Santo la iglesia sirve continuamente a los hombres como sacramento de la salvación del mundo su enseñanza no es un programa a mejorar y actualizar por los y actualizar por los hombres sino el testimonio fiel y completo de la revelación escatológica de Dios en su hijo encarnado lleno de gracia y de verdad y la tarea del discasterio es exactamente esa se supone nos recuerda el cardenal Muller que nos puede decir de eso porque sé que hay más él dijo mucho más él habló también de esta disparate que decía el monseñor como se llama Fernández de que supuestamente Roma no necesariamente el papa la sede tenía que estar allá y como él fue corregido también por eso que nos puede decir de todo esto de la reacción del cardenal Muller también eso es herético y el cardenal Muller lo recordó que Dios ha establecido el pontificado romano al obispo de Roma el romano pontífice no podría ser cualquier otro pero en cambio lo que decía Fernández era que el papa podía ser el obispo de Bogotá por ejemplo no podía estar en cualquier parte y no es así o sea si bien el obispo de Roma puede dejar Roma por alguna razón de emergencia como ya ocurrió en la historia seguirá siempre siendo el obispo de Roma viviendo en otro lugar viviendo en otro lugar pero no seré el obispo de otro lugar no no seré el obispo de otro lugar entonces eso fue considerado como herético por parte del cardenal Muller pero no solo es eso tenemos su aceptación de los anticonceptivos su general su general forma mentis neomodernista de la nueva teología su homofilia no es decir su simpatía por relativizar la condena a las prácticas homosexuales que la iglesia la biblia la tradición y nuestro señor mismo han hecho también él ha defendido él ha defendido dice en las preguntas que le hicieron al monseñor Muller que él ha defendido las relaciones sexuales entre parejas que cohabitan también que no siempre son pecaminosas dijo el obispo Fernández también no siempre son pecaminosas es el espíritu de la fornicación es el espíritu de la fornicación nuevamente lo que usted decía exacto lo que usted decía es que siempre cuando alguien está en error no es solo el error intelectual o las ganas de darle a contrario a Dios es alguna suciedad algún pecado grave que te lleva a eso eso se ha estudiado en el caso de Lutero no es cierto que Lutero parece que era incapaz de poder dejar determinadas prácticas y por eso desarrolló su herejía de una manera tan subjetiva y esto ya ni se diga esto ya no tiene nombre pero si en efecto es una persona errada que tenía un expediente en la congregación para la doctrina de la fe especialmente por sus errores respecto a la anticoncepción y ahora es el prefecto de la doctrina ahora es el prefecto para la congregación para la doctrina de la fe esto es un insulto es la destrucción es porque ¿qué ocurre? el Papa Francisco luchó durante varios años para que le permitan entrar a la Pontificia Universidad Católica de Argentina a Fernández luchó porque su nombramiento era bloqueado en el Vaticano por la congregación para la doctrina de la fe entonces él es un investigador entonces estamos viviendo algo parecido a la revolución francesa ya lo hemos dicho ¿no es cierto? y es algo que viene desde el tiempo del concilio porque ¿qué ocurre? ¿quiénes destruyen el santo oficio? lo destruyen los teólogos los peritos entre ellos un perito famoso llamado Josef Ratzinger que se encargan de cuando todavía Josef Ratzinger es un simple teólogo del carnal Frings de desmantelar el santo oficio de Ottaviani y Paulo VI lo reforma con el cardenal Zeper después y trata de mantener pues esa imposibilidad ¿no? esa imposibilidad ¿no? hacer un una congregación para la sociedad de la fe que fuera medio ortodoxa pero abierta entonces y eso ya desapareció o sea la revolución se ha exacerbado ya ha pasado algo parecido a la revolución francesa en la revolución francesa ya lo hemos hablado los presos vaciaron las cárceles y los presos se volvieron jueces nombraban a los presos jueces y tanto así que otro partidario del espíritu de fornicación semejante a Monseñor Fernández que es el Marqués de Sade de donde viene el término sádico el Marqués de Sade que era un delincuente sexual que estaba preso el Marqués de Sade fue juez de la revolución francesa entonces y claro mucha gente se escandaliza ahora y dice cómo es posible que los que los presos que los que los delincuentes estén ahora de jueces pero eso ya pasó en el concilio en el concilio los que estaban condenados con distintas penas como de Lubac como Congar y otros acabaron o bajo investigación como Ratzinger y Daniel y Rahner acabaron convertidos en los peritos del concilio entonces qué ocurre el problema es que la revolución devora a sus hijos y eso ha pasado en todas las revoluciones Kerensky por ejemplo que era el revolucionario moderado en la revolución rusa se sorprendió y decía qué es lo que pasa porque han aparecido los bolcheviques y me quieren matar ahora que son revolucionarios más radicales si yo también soy revolucionario y en la revolución francesa también gente como Lafayette como Charles Bailey alcalde de París que eran los revolucionarios primeros no más moderados entre comillas pero que fueron los que destruyeron todo el sistema inmune y de defensa de Francia se sorprendían de que aparezca el terror después y los quisiera guillotinar a todos la revolución devora a sus propios hijos como dice como dice el dicho entonces y es lo que está pasando la revolución está devorando a sus propios hijos lo que empezó en 1962 lo que empezó podríamos decir más aún en 1958 está llegando a su satánica culminación con este espíritu de fornicación entonces y esto demuestra que acertados eran todos esos grandes contrarrevolucionarios como Plinio Correa de Oliveira que por ejemplo veían en la revolución un espíritu de soberbia y de carnalidad y claro alguna gente decía pero ¿cómo van a ser carnales? si hay como apóstoles revolucionarios el Che Guevara o incluso los revolucionarios franceses algunos eran gente muy pura no detrás de todo está el espíritu de fornicación y todos los pecados más aberrantes contra la naturaleza que ya los anunciaba San Pablo en la epístola de los romanos como pusieron a la criatura en lugar del creador Dios los entregó a sus bajas pasiones y menciona la homosexualidad ahí y otros desórdenes sexuales y eso es lo que está pasando en la estructura eclesiástica el modernismo y el neomodernismo de Delubach y el modernismo antiguo y todas estas ideologías progresistas disbasadas de teología ponen al hombre en el centro los gozos y esperanzas del hombre ¿no? Gaudium et spes ¿no? y por eso era inevitable que en algún momento este espíritu revolucionario tenga una nueva aceleración y acabe cumpliendo plenamente esa maldición de la que habla San Pablo esa maldición al antropocentrismo así mismo doctor excelente yo sí quisiera se nos está acabando el tiempo pero quiero porque sé que todo esto es bien alarmante uno a veces ve todo esto ustedes saben todos los programas que hemos hecho muchos de nuestros programas han hablado de estos temas y siempre me gusta terminar antes de seguir y le doy un momento para concluir pero siempre recordarle a la audiencia que nosotros no podemos irnos para ningún otro lado independientemente de lo que la revolución jerárquica que estamos viviendo ahora esté haciendo y estén destruyendo ese aspecto porque es solo un aspecto de la iglesia la iglesia como tal que somos los miembros de ella seguirá hasta el fin del mundo eso es promesa de Cristo tal vez más pequeña tal vez de catacumba perseguida pero seguirá lo importante para nosotros ahorita es vivir nuestra fe aprenderla conocerla amarla vivirla con alegría defenderla eso es lo que tenemos que hacer ahora no amargarnos la vida con estas noticias es bien importante saberlo y entenderlo porque si a diferencia tal vez de la gran mayoría de las personas que nos siguen hay muchos católicos que no conocen ni aman ni viven su fe no porque no quieran es porque conocen una cosa que parece católica y no es católica aman eso que parece bueno y me hace sentir bien todos los domingos y eso es lo que viven pero realmente no es el catolicismo auténtico que quería Dios que viviéramos entonces por eso hablamos de estos problemas para ir despertando conciencias para que esas conciencias poco a poco busquen esa luz de Cristo que siempre va a estar en la iglesia católica en su iglesia que no se nos olvide eso y una última cosa y lo dejo hablar doctor César Félix Sánchez una oración por este señor por el monseñor Fernández uno nunca sabe los caminos del señor son misteriosos uno nunca sabe que pueda pasar las cosas no pintan bien pero uno nunca sabe oremos por su conversión como el obispo Strickland nos pidió en Twitter hace poco cuando también salió esta noticia entonces son obispos hablando la misma opinión que el doctor y este servidor están compartiendo en este programa nosotros no estamos inventándonos ni nos estamos separando de la iglesia miembros de la iglesia con autoridad un cardenal y un obispo ya citado y sé que hay más se han expresado muy tristes y desilusionados con este nombramiento pero también nos han pedido que oremos por la conversión de este hombre porque de la manera que tenemos una monarquía en la iglesia no podemos hacer nada ahorita mismo el Papa no va a cambiar de opinión a él lo van a nombrar el perfecto ya va a comenzar a trabajar y luego le van a hacer cardenal también porque ya está anunciado así que lo que tenemos que hacer es orar y hacer reparación por esto pero sí despertar conciencia adelante doctor le dejo unos minutos bueno bueno toda la razón mi estimado Luis tienes toda la razón hay que rezar mucho por la conversión de estas personas y también saber que esta crisis atroz esta esta aberración que estamos viviendo ahora en general en la iglesia y en la cúspide de la iglesia jerárquica está anunciada en las sagradas escrituras y es también una confirmación del carácter divino de nuestra santa iglesia católica porque su carácter divino nos lleva a pensar en esto que ya lo hemos tratado en varios programas por lo menos en dos o creo que lo tratamos en todos los programas de alguna manera es el gran tema que es la pasión de la iglesia entonces tenía que pasar esto si hubiera podido demorar sí porque los hombres son seres libres si hubiera podido dar de otra manera si es que la infiltración no hubiera ocurrido en los años 60 porque si uno analiza por ejemplo el cónclave de 1903 cuando estaba a punto de ser elegido Monseñor Rampola del Tíndaro pudo haberse dado desde ese momento con otras características pero se demoró hasta 1962 pudo haberse demorado más y pudo haber sido de otra manera pero era algo que tenía que ocurrir para que nuestro señor cuando vuelva se pregunte si habrá fe sobre la tierra él mismo dijo cuando venga el hijo del hombre habrá fe sobre la tierra entonces esa pregunta solo podía entenderse en un contexto de apostasía también anunciada por San Pablo y eso es lo que estamos viviendo claro una cosa es verlo en los libros y otra cosa es vivirlo cuando uno lo ve en los libros dice que bonito etcétera pero cuando uno lo ve en su vida espiritual cuando uno ve por ejemplo que muchos párrocos y muchos sacerdotes incluso de las líneas llamadas conservadoras van a acabar plegándose a este nuevo a este nuevo podríamos decir sistema religioso que va a imponer el Papa Francisco y Monseñor Fernández desde la Congregación Pratera de la Fe vamos a sufrir eso vamos a sufrir pero hay que rezar hay que rezar y precisamente Dios nos ha puesto en esta época y aconsejo que se vea nuestro programa que justo lo estaba viendo el programa sobre la pasión de la iglesia para ser como San Juan crecer en la devoción a la Santísima Virgen María en la devoción mariana que es la que nos va a llevar porque precisamente también estas situaciones tan grotescas esta destrucción esta autodestrucción ya no solo de la iglesia sino de la misma revolución en la iglesia que se autodestruye es un indicio del reinado del Inmaculado Corazón de María no quiere decir que sea buena no, no, no es pésima esta apostasía pero también es como un incendio que quema la mala hierba del modernismo dentro de la iglesia porque esta gente está incapacitada hasta para gobernar un kiosco entonces lo que van a hacer es destruir la estructura modernista que se ha ido entronizando en la iglesia pero en el camino van a escandalizar a muchas almas y por eso nosotros debemos hablar de estos temas y decirles que estaban anunciados estos temas por las Sagradas Escrituras para que las personas no pierdan la fe y para que más bien esta crisis sea una forma de profundizar en la fe y en una fe más elevada porque va a ser una fe despojada de cualquier consuelo sensible y despojada de cualquier esperanza de una recompensa mundana excelente doctor gracias de verdad mejor no podemos cerrar de verdad que si yo le invito a la audiencia el doctor mencionó un programa que nosotros hicimos hemos hecho varios yo perdí el número ya de verdad y para mí es un honor cada vez que yo lo tengo usted aquí en el programa pero yo voy a compartir un link donde está el playlist y están todos los programas que hemos hecho con él y ahí pues pueden verlos temas variados y temas muy buenos muy excelentes muy buen análisis como el doctor sabe hacer y muy teológico filosófico así que vayan y busquen esos programas para que aprendan y conozcan un poco de nuestra fe a la luz de lo que está sucediendo ahora a la luz de lo que vivimos hoy esa es la idea siempre de estos programas que podamos ver a Cristo en el presente es bonito ver la historia y verlo también ahí pero entonces ok ya vimos la historia vimos lo que sucedió en el pasado y ahora como se está manifestando y como estoy yo reaccionando esa es la idea y nada doctor yo con eso me despido no sé si tiene algo más que añadir si no nos despedimos entonces bueno nada más y pidiéndole a los televidentes que recen mucho por nosotros y que y que se mantengan fieles a la verdadera religión exacto amén bendito sea Dios bueno pues con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi Santa María ruega por nosotros bendito sea Dios que Dios me los bendiga bye bye gracias por ver el video Gracias.